¡Suscríbete! Puebla, Chivas, Necaxa, León y Juárez son los que van a disputar los últimos 4 boletos para la liguilla. No será nada fácil ya que para este repechaje tendremos partidos parejos, partidos que es difícil pronosticar quienes avanzarán. Aunque para muchos es un logro llegar a esta etapa, para otros no tanto. Lo consideran como un fracaso, ya que lo ideal era estar dentro de los primeros 4 de la tabla y uno de ellos es Miguel Herrera, estratega de los tígeres, quien en conferencia de prensa aseguró que esto es un fracaso. Como siempre lo he dicho, no le tengo miedo a la palabra fracaso. Hoy fracasamos en el intento de pasar entre los 4 primeros, pero fracasamos con 30 puntos. También no se les olvide que 30 puntos son 30 puntos. Es el primer equipo en todos los torneos y desde que se inventó esta situación para ayudar y que yo sigo diciendo que es para hacer nuestro fútbol más mediocre, pues hicimos 30 puntos. Y es la primera vez que un equipo con 30 puntos no va a pasar entre los 4 primeros, pero bueno, nos tocó un torneo así, donde 4 equipos hicieron mejor las cosas que nosotros. Y bueno, a trabajar, a trabajar el repechaje, reitero, es un fracaso, no pasar entre los primeros 4, pero estamos adentro, estamos en repechaje y vamos a ir con todo para meternos a la liguilla. De ir en los últimos lugares a pelear por el título. Así fue la campaña de Cruz Azul, quien tuvo que cambiar de técnico para engrasar la máquina, componer el torneo y ahora se postula como el caballo negro. Y así lo dijo Raúl Gutiérrez, estratega de los Celestes, quien dijo que este equipo está para pelear por el campeonato. Creo que esos objetivos que habíamos planteado, porque al final fuimos paso a paso, porque suena hasta trillado, pero fuimos preparando partido tras partido, y al final la sumatoria de eso se convierte en algo que habíamos soñado y para lo que habíamos trabajado, que son todas estas victorias y clasificar al equipo, porque Cruz Azul como equipo grande tiene que estar. Hoy la gente puede empezar a sentirse orgullosa por todo ese trabajo que estamos haciendo, y hoy el equipo construyó un carácter diferente, que eso es algo también en lo que hemos estado insistiendo, y los jugadores lo han interpretado muy bien. Por su parte, para Ricardo Cadena y sus chivas, aún son optimistas, no creen que estén en una racha negativa, y a pesar de caer 2-1 en el estadio Azteca ante Cruz Azul, y así no tener el partido de repechaje en casa, sueñan con entrar en la liguilla sin importar el rival en turno. No, fíjate que no, lo considero así, sí es importante poder separar para mí las dos cosas, nadie está cómodo en el sentido de tener derrotas consecutivas, en la liga tenemos tres, los dos juegos de Estados Unidos, obviamente prolongan esa racha, que sin embargo el objetivo allá en esos Juegos Amistosos fue otro. Mientras el rebaño sueña con generar buen fútbol, Ignacio Ambriz está listo para jugar el repechaje, a pesar de que tuvieron jornadas con muchas dudas futbolísticas, hoy parece que el Toluca llega fuerte y motivado para vencer al Juárez. La responsabilidad, el compromiso que tiene el equipo es fuerte, la verdad que hablaron entre ellos en la semana, yo no entré a esa charla, no te puedo decir qué se dijo porque no participé en ella, y eso me deja tranquilo saber que el grupo está comprometido, te reitero que yo les marcaba mucho, cuando tú te vuelves responsable de todos tus actos, las cosas tienen que mejorar porque hay autocrítica, porque hay simplemente ese compromiso y esa responsabilidad que defendemos al club Toluca, que la directiva ha hecho un gran esfuerzo para que hagamos primero un buen repechaje y después pensar en una liguilla. De esta forma, el sábado 8 de octubre, Tigre se enfrentará a Necaxa a las 19 horas en el Estadio Universitario, en el Estadio Azteca, Cruz Azul jugará ante León a las 21 a 15 horas, el domingo 9 de octubre a las 12 horas, Toluca se va a medir ante Juárez y a las 16 horas, en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla se enfrentará a las Chivas. ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mira, te pitorreas tú de Miquel Arriola, porque es de la persona de la que te estás pitorreando, yo no sé qué te hizo Miquel Arriola, no creo que su chamba sea vender boletos para el MLS, y hay que decirlo, fue el tema del repechaje, una gestión que, en términos por lo menos de lo que establecieron, queda este torneo y el que sigue. O sea, ya después se tomará la decisión de si sigue o no sigue el repechaje, pero lo acordado... La verdad es que lo acordado, también han acordado tantas cosas que no han cumplido, yo creo que se tendría que revisar, Enrique, esto es una mentira deportiva. Pues mira, hoy que es tu cumpleaños, y que por cierto, a nombre de todo el equipo de Reacción en Cadena... Le mandamos un fuerte abrazo. Ya son las etapas en donde creo que cada año es un éxito, ¿no, Gerardo? Felicidades por 62 años de vida íntegros, poderosos, así que pásala muy bien en compañía. Y gracias a Prostalit también. También. Te llegó la dotación. Que se ve que te he hecho muy bien. Que te he hecho muy bien. Pero yo no sé, yo no sé si en verdad tengamos que agarrar a piñetas un tema de repechaje cuando sabemos de la paridad que hay en el fútbol mexicano. Tú dices, es que perdieron más partidos de los ganados. Lo que pasa es que la diferencia que hay entre el séptimo lugar y el décimo segundo lugar es mínima, es nula. O sea, es un juego. Entonces, por eso abarcaron a dos equipos, ¿no? Que sí fomenta muchísimo a que Mecaxa, que se le cayó. Por ejemplo, Guadalajara. Hace tres jornadas, después de haber tenido su rachita de cuatro triunfos, se llevó a creer o a pensar, cuando vino el empate contra Toluca, que de los tres partidos que le quedaban podía pelear para meterse de forma directa. Y tres jornadas después apenas califica de milagro y no va a recibir el partido en casa por las tres derrotas. A ver, en términos, de verdad, Luis, en términos reales. A ver, en términos deportivos, yo estoy de acuerdo con Gerardo. O sea, no podemos ir que de 12 aspiren en el corte de las 17 jornadas. Eso yo lo tengo muy claro. Claro, lo ideal es los ocho, como desde hace 40, 50 años, se viene especificando. Tampoco voy a radicalizar que se juega a puntos porque es un modelo de negocio, ¿no? Tendremos que entrarle por ahí. Es un modelo de negocio establecido, redituable, sí, para la industria del fútbol. Este tema de la reclasificación surge a partir de la operación salvación que hacen las televisoras con los clubes del fútbol mexicano. Es decir, yo te pago en el 2020 cuando se cancela, yo te pago el costo de los derechos de transmisión con la salvedad de que yo como mi modelo de negocio tengo que encontrar la forma de recuperar. Ya si en el año 3 lo recuperaron, ojalá se regrese al antiguo formato de los ocho primeros clasifican, ¿no? Porque esto fue el regreso a la reclasificación fue por un tema económico, vamos a recuperarnos, ¿no? Este fue el mensaje. Si ya se recuperaron desde el año 3, que se va a cumplir, vamos a dar el siguiente paso y regresar, ¿no? Lo que es muy bonito, es un discurso muy bonito, muy... Pero es que así es, Gerardo. Sí, pero a ver, entonces vamos a ver la realidad. ¿Cuánto gastó en refuerzos los rayos de Monterrey de pospandemia? ¿Cuánto gastó en refuerzos Chivas pospandemia? ¿Cuánto ha gastado en refuerzos en América pospandemia? ¿Cuánto ha gastado Juárez en refuerzos pospandemia? ¿Cuánto ha gastado en salarios Pumas pospandemia? A ver, perdón, pero dinero tienen, ¿eh? Dinero tienen. Pero gracias a ti, Gerardo. A ver, está bien, no un partido de repechaje. No, 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 pero no es el partido de repechaje. Entendamos qué hacen los tenedores de derechos. Yo te pago, ¿en qué jornada se canceló? No hubo liguilla, no hubo campeón. Está bien, pero ya pasó eso. Pero es que no ha pasado, estamos en el... Si no entendemos que apenas vienen los grandes expertos en economía, dicen, la crisis sigue ahí, producto por varias circunstancias, producto de la guerra, producto del petróleo y producto de la pandemia. O sea, tenemos en general tres crisis. El fútbol, la industria del fútbol, tuvo o tiene una gran crisis a partir de la cancelación de sus eventos del COVID, ¿no? Está bien, entiende. ¿Qué pasa? A ver, hubo patrocinadores que decían, en ese 20... Estamos hablando de dos años, no hace cinco. ¿Cómo te voy a pagar lo que resta del torneo si no jugaste? Ya te lo... Sí, está bien. Ya se los pagaron, ¿no? Ya pasó. Por eso viene el año tres. Esperemos que... Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Comenta la medianía. Ojalá en el año tres ya desaparezca. Porque además no te marca una gran diferencia. A ver, de verdad, hay que hacer las funciones reales de contabilidad. ¿Cuánto te... A ver, más allá de cuánto le pueda pagar Fox a Pachuca por un partido de repechaje, a Santos no se lo pagó, por eso se fue. ¿Cuánto le puede pagar Azteca al pueblo? ¿Cuánto le puede pagar Televisa a la América por un partido más? Más los esquilmos. Hay que ver la entrada también, ¿eh? O sea, no han sido tampoco muy exitosas las entradas. Yo recuerdo el estadio de los rayados contra Puebla. Te pongo un ejemplo. Puebla, sus reclasificaciones tiene cuántas? Cuatro. Pasa la segunda que juega contra Chivas. Y debe de ser generado entre esquilmos, entre taquilla, millón y medio de dólares. Treinta y cinco millones de pesos. Que eso a Puebla le da para operar un mes seguramente, ¿eh? O sea, un partido, un partido de reclasificación que te pusieron ahí, a Puebla le va a dar para operar este partido un mes seguramente, ¿eh? Si tiene un presupuesto más o menos de trescientos cincuenta millones de pesos anuales y que creo que me estoy yendo alto es un poco menos, un partido de reclasificación te está dando este respiro económico. Insisto, yo coincido contigo. No fomentemos la mediocridad, pero esto viene de una estrategia de salvamento económico, ¿eh? También la otra, ¿eh? Dice, empieza la basura. También qué lugar común, Gerardo, hace veinte años, ante la liguilla y el repechaje. Son partidos tremendamente emocionantes y muy bien disputados y jugados. ¿Termendamente emocionantes? Tremendamente emocionantes. A ver, ¿cuál recuerdas así como gran emocionante? De verdad, de verdad, Enrique, es que compramos muy barato, ¿no? La calidad. Es que tienes que comprar barato. No, no, a ver. Tenemos un torneo para ecocionó. ¿Qué te sirve? ¿De qué te sirve? A ver, tú estás hablando de la paridad del torneo, está bien. ¿De qué te sirve llegar a una fase final con el doce contra el cuatro? A ver, ¿de qué te sirve? Gerardo, ¿cómo vas a ir? El espectáculo. Ahí hablo deportivamente, ¿eh? ¿Qué le sirve? A ver, pero es un riesgo. ¿Se te acuerdas? Porque a lo mejor tú ya lo olvidaste. ¿Sí recuerdas cómo va a ser la nueva competencia de la Champions? A partir del 23-24. También, por una cuestión de ganar dinero y dinero y dinero y dinero y tener partidos. Bueno, ¿cuál es? Por favor, dile a la gente. Y eso no quiere decir que... Por favor, dile a la gente. Y no tiene... Ese modelo que tiene la Liga de México. Sí, pero ese modelo que tiene la Liga de México. Y a Champions. Y que se lo da a Champions. A ver, a Champions, no seas millennial. La Champions empieza en cuartos de final. Todo lo demás es un muy bonito ejercicio para llevar a países como Chipre, como Noruega y como Ucrania. Entonces tú no seas baby boomer. De todas maneras... En Europa hay 16 equipos del mundo. En cuánto lugar tienen más probabilidades del campeonato. En Europa hay 16 equipos maravillosamente bien armados, bien invertidos, bien formados y lo que sea. Y del 16 al 24 son equipos competitivos como el Napoli, etcétera. Y hay otros equipos que no se impamaldita la cosa, ¿eh? No porque sean de Europa tienen que ser buenos. El APOL no se impanada. El APOL va contra Toros Nesa y gana Toros Nesa. A ver, por el amor de Dios, digamos las cosas como son. Aquí no estamos ni vendiendo la Champions, porque no somos ni dueños ni tenedores de derechos, ni nada de que ver con lo que es la real calidad del fútbol. El Mundial también se va a ir a 48 equipos, eso es una mierda. Aunque sea la Copa del Mundo, perdóname. Entonces... Es que entonces tú lo estás viendo desde este lado del sector. Yo lo que creo, a ver. Yo lo que creo, a ver. Del sector que lequeado, del sector que cree que solamente ellos compiten. ¿Cómo hacer que se compiten? Hoy, hoy en el fútbol inglés, el líder no es el que le metió seis goles al Manchester United, ¿eh? Por eso compiten cada semana. Por eso cada semana hay, el Madrid cae contra los Azul y pierde el liderato. Y va a tener que romperse la madre para tratar de salir adelante contra un Barcelona mega poderoso. ¿Por qué no pasa eso semana a semana en el fútbol mexicano? Aquí, ¿pierde la América? Lo acabas de decir, Gerardo, porque en España solamente es un tiro entre dos. No, no es cierto. Bueno, en España sí. Pero en Inglaterra no. En Inglaterra no. En Inglaterra, ¿por qué es que no? A ver, ¿quién está el líder? ¿Quién ha ganado de los últimos cinco torneos? ¿Quién es el líder ahorita? Hoy. Arsenal. Y a ver si lo aguanta, porque le ganó por fin a la Tota. Ojalá que lo aguante. Pero eso es... Bien, Arteta, bien. No te da una expectativa de ver la televisión cada semana para saber qué está pasando aquí. Gerardo, no te metas en un laberinto en donde a los... No, yo no meto en un laberinto. No, para mí no es un laberinto. ¿Por qué? Porque qué bueno que tú hagas y digas, oye, está bien, eso es toda la parte de poder dar. Para mí la poderla. Déjame terminar ahora, déjame poner los argumentos, porque si tú quieres invisibilizar y descalificar que viene el modelo mexicano en la Champions, el Mexican System of Competence, ese modelo... Pues que se lleven a trabajar a los directivos del fútbol mexicano a la Champions, porque ahí sí le van a hacer caso, entonces... Seguramente, a ver, seguramente a mí que la realidad reviene también gestionando cosas de Champions, ¿no? O sea... Seguramente, le dirá sí señor a Florentino. A ver, el tema aquí es muy simple. No me dejaste en el argumento, por cierto. No, es que los dueños... Están diciendo una mentira. Los dueños pusieron el modelo, no la liga, ¿eh? Los dueños, no la liga. Y eso lo puedo. Es que ha pasado siempre, o sea... Y la liga... Pero no nos metamos en esa discusión, nada más que... Algunos datos. Pero lo hicimos en esa discusión, por favor. No me dejaron terminar. No me dejaron terminar. A ver. Lo que yo siempre he dicho dentro del fútbol mexicano es que no importa el sistema de competencia, lo que importa es la cultura en la que tú afrontas un sistema de competencia. Porque de nueva cuenta regresamos el mismo tema, ahí te va. La MLS, ¿eh? ¿Sabes cuántas veces ha sido campeón el líder general de la MLS? Una, desde el Galaxy... ¿Por qué copiar los modelos gringos? Ahora, fíjate. Ellos, ¿qué hacen ya? Le dan un campeonato real, real, real al que hacen más puntos. Y ahí empieza una cultura que heredamos de ellos, de los play-offs, de la post-temporada. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hay una competencia alta, directa, por cultura deportiva. Y los premian. Próximamente ya la NFL está en este famoso debate. Hoy la NFL le queda un solo invicto, ¿no? La serie de Filadelfia. Y que ahí se pierden más fácil los invictos. ¿Por qué? Porque dicen que a todo mundo le puede ganar a todo mundo. Entonces, cuando dicen, oye, ¿cómo? Entonces, ¿dónde están los grandes proyectos? Y bueno, la NFL es de altísima competencia. Culturalmente y deportivamente piensan en competir. Cuando lo que están haciendo es fomentar en que la mayor parte del tiempo de las semanas, tú tengas una aspiración para seguir compitiendo, me explico. Eso no lo tiene la Bundesliga. Eso no lo tiene la Liga Española. Eso no lo tiene la formidable Premier League. En México, volver a caer en esos puntos sería, pero atroz. Porque ya acostumbramos a este mercado a la alta expectativa. Que era un juego de repechaje. De acuerdo. Porque yo insisto, he estado en los juegos de repechaje. Y han sido emocionantes matar o morir con todo y penales. Dándole la ventaja al que terminó mejor en la tabla, jugando en casa. De recibir de local. Ahora, si es contrastante, porque fomenta la mediocridad, podría ser. Pero si revisamos en torneos cortos los campeones, ocho veces ha sido el primer lugar. Dieciséis el segundo lugar. Y once el tercer lugar. Termina premiando a la regularidad el campeón del fútbol mexicano, salvo Pumas. En noveno lugar, un título. El gran porcentaje de grosor de los campeones del fútbol mexicano, el resultado sí de una regularidad. El primero, segundo y tercer lugar se reparten porcentajes muy altos del título. Ocho, once y dieciséis. O sea, es brutal. El número está ahí, la tendencia está ahí. Que el equipo con mayor regularidad... El último y octavo lugar que fue campeón Luis fue Monterrey. En el torno, claro. Entonces, ¿por qué les da miedo hacer un torneo normal? Si usted está regular el campeón. Ah, entonces vamos a poner en riesgo. Fíjate, acabas de decir algo que es fundamental. Vamos a poner en riesgo el liderato general de la América. O vamos a poner en riesgo el liderato de los rayados de Monterrey. A hacer más partidos y dinero. Es que hagan dinero con otras cosas. No está poniendo en riesgo. Gerardo, Gerardo, el modelo de negocio de Liguilla nace de Televisa. O sea, no nos hagamos. O sea, no lo habíamos mencionado. Pero por ese algún día lo entendemos, Gerardo. Y yo no lo siento. Y yo no lo siento. Y yo no lo siento. Para ser campeón, no eres campeón siendo líder. Tampoco. Por eso digo que ya empecemos a comentar. Qué bonito, es muy bonito el repechaje. A ver, estamos hablando. Estamos hablando. La semana del 10 de octubre, muy bonito. Después mitad de semana, cuartos de final. Se hacía así hasta que sea campeón el 30 de octubre. Qué bonito. Un mes de Liguilla. Qué maravilla. De verdad. Los meses anteriores del campeonato, visualmente para el aficionado, qué es atractivo. Estuvieron buenos muchos de estos partidos, Gerardo. Ese fue un torneo bueno. Sí, sobre todo. Ese no fue un torneo medianito, malo. Mira, yo creo que para... A ver, en un deporte que ha copiado los modelos, como bien lo dices. Se vale. Se vale. Luis, 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 Luis dice, Luis dice, Luis dice, no, la Liguilla a mí me gusta, pero no me gusta que pase el 12. Bueno, es que me gustaron con esto. Como tampoco me gusta que la NFL... ¿Qué puede? La revisión ahora que termina el siguiente partido. Como la NFL, a ver, como la NFL que todo el mundo le succiona a la NFL, tampoco me gusta que pasen los comodines, ¿no? Y que un equipo que tenga ocho ganados y ocho perdidos vaya a un Super Bowl. Tampoco me gusta, ¿eh? Y me parece injusto. Bueno, a mí ya de siete ganados y nueve perdidos. De siete, nueve. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¡Suscríbete!